Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidas a mi canal en este video te voy a compartir el paso a paso de una uña esculpida en tipo estileto vamos a estar trabajando la punta de estileto y para esto cerré el molde hasta el número 7 estoy aplicando rubber base o base rubber como ustedes quieran llamarlo y apliqué sobre el molde también y luego curé en la lámpara por 30 segundos luego comienzo a colocar una primera perla de acrílico cristal porque voy a estar formando el colchoncito en el cual voy a estar realizando mi encapsulada bueno, después entonces de que ya se nos haya digamos que secado todo el colchoncito que ya lo hayamos estructurado completamente aquí como pueden ver estoy trabajándole la puntica ya una vez que le trabaje la puntica y si espero que se seque cuando ya se nos seque bien tomo una pinza para cerrar los laterales con esa pinza vamos a darle estructura a la uña y la vamos a poner más cóncava para que se vea más natural pero primero tenemos que formar súper bien ese colchoncito en forma estileto es transparente y por eso ustedes no lo alcanzan a apreciar tan bien bueno, cuando coloquemos la pinza entonces vamos a sostener ahí vamos a hacer una leve presión a los laditos y luego ahora sí voy a estar retirando toda la forma para esculpir con cuidadito la retiramos y voy a comenzar a realizar estos tracitos unas líneas como distorsionadas utilizando el color naranjado neón estando este naranjado neón húmedo voy a tomar el esmalte saturado con glitter plateado que ustedes están viendo ahí y lo voy a ubicar de esta forma en todas las mitades y espaciecitos de donde me quedaron después de haber aplicado el naranjado y esto le va a dar un efecto mucho más bonito mis amores, esta técnica de esta uña que están viendo aquí es una de las técnicas que les comparto en mi capacitación de este domingo 7 de julio de acrílico nivel intermedio para que no se pierdan esta capacitación si desean aprender estos hermosos resultados si desean aprender a hacer los tipos de puntas más comerciales con encapsulados, todo eso se los voy a estar enseñando también la técnica baby boomer para que separen su cupo si no lo han hecho y poderlas agregar al grupo de acrílico nivel intermedio recuerden que esa capacitación tiene un costo de 80 mil pesos colombianos 25 dólares para las que están en otros países mis amores aquí aplique una capita de base rubber pueden aplicar también base coat y sobre esa estando húmeda colocan los glitters después de que coloquen muy bien todos los glitters yo ya comienzo a hacer este digamos difuminadito tipo hombre o tipo baby boomer pero con encapsulado hasta obtener un resultado bien bonito y difuminado de esta manera miren como debe de ir quedando tratemos de cuando pasemos por encimita colocar la primer perlita ahí en zona de unión y difuminarla muy bien pero sin tapar el encapsulado no lo podemos tapar debe de seguirse viendo así súper bonita la técnica bueno mis amores entonces esta capacitación del domingo va a comenzar a las 8 am hora colombia también cuenta con su certificado de participación que se les envía por correo electrónico así que no desaprovechen esta maravillosa oportunidad bueno aquí que ustedes vieron que ya coloqué las primeras perlas para difuminar ahora sí ya me empiezo a centrar más en zona de cutícula coloco esta otra perlita aquí la difumino muy bien y tomo otra perlita y la coloco en zona de cutícula para ahora sí sellar zona de cutícula y obtener un mejor resultado vamos a ir dándole forma a toda la uña que vaya quedando de una vez estileto y recuerden que esto también lo debemos encapsular en punta pero solo en punta con acrílico cristal listo para que quede un mejor resultado si por ejemplo le queremos poner piedritas en una esquinita se le pueden poner y queda súper lindo también mejor dicho lo que ustedes le quieran agregar a la uñita ya como detalle finalizador aquí coloco la perlita cristal como de ladito para poder hacerle la formita más delgadita en esa punta y que quede bien lindo después de que esto se me seque muy bien yo ya comienzo a estructurar, a dar un buen limado a organizar bien esa punta que quede muy bonita esa uña estileto que no pierda su forma y sobre todo conservando la curvatura C esa curvatura C es demasiado importante demasiado, demasiado importante aquí ya termino de nivelar con el acrílico cristal y miren que bonito se ve este diseño nuevamente le coloco la pinza si ustedes ven que el acrílico se les secó pueden pasar un poquito de candelita de cocina de fuego de cocina de esas candelitas normales y calientan un poquito el acrílico y ya cierran con la pinza nuevamente con él así caliente eso hago yo mucho ya después ahí si comienzo a limar diagonal dándole la forma puntudita que quede bien puntudita la uña y después paso una lima esponji después suavizo muy bien y aplico el top coat para que quede bien hermosa esa uña pueden finalizar con el brillo finalizador de bloom de la marca de organic que es muy bueno también y da un brillo más intenso para este tipo de estructuras así si te gustó este video recuerda regalarme un like suscribirte a este canal y por supuesto compartir este video tutorial si deseas capacitarte conmigo puedes escribirme también a la línea de whatsapp para brindarte información de todas mis capacitaciones y también de mis cursos online pregrabados que mejor dicho están demasiado demasiado espectaculares y lo mejor de esto es que te quedan de por vida así que pide mi información a la línea de whatsapp